Aprendo en casa Queridos estudiantes, los invitamos a participar en el desarrollo de las sesiones de aprendizaje que hemos preparado para ustedes. ¡Aprendo en casa! Bienvenidos niños y niñas del primero y segundo grado de educación primaria. Un saludo a todas las familias del Perú que nos siguen semana a semana en este su programa radial Aprendo en Casa, donde las matemáticas se aprenden para la vida. Para todos, muy buenas tardes. Soy la profesora Susana, juntos desarrollaremos las actividades que se presentan en esta sesión radial. Para esta sesión es importante que tengas a la mano los siguientes materiales. Tu cuaderno de matemática, un lápiz, un borrador y un tajador. También es muy importante que nos acompañen mamá, papá u otro familiar con quien puedas interactuar. Papito, mamita, es hora de que acompañes a tu niño o niña. Será una gran experiencia trabajar juntos y aprender matemáticas. ¡Ven, acompáñanos! ¡Te necesitamos! Queridos niños y niñas, el título de esta sesión es Expresamos el doble y la mitad de un número organizando el bioguerto familiar. Te repito, expresamos el doble y la mitad de un número organizando el bioguerto familiar. ¿Qué piensan que vamos a aprender hoy día? ¿Qué piensan que vamos a aprender hoy día? En esta sesión resolveremos problemas sobre el doble y la mitad de un número organizando el bioguerto familiar para promover la solución de conflictos en familia. En esta sesión resolveremos problemas sobre el doble y la mitad de un número organizando el bioguerto familiar para promover la solución de conflictos en familia. ¿Cómo creen que vamos a lograr el propósito hoy día? ¿Cómo creen que vamos a lograr el propósito hoy día? Imagino que ya tienes tus respuestas. Te cuento que en esta sesión realizaremos las siguientes acciones. Escucharemos muy atentos el diálogo entre Fátima y su papá. Registraremos en nuestro cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática. Expresaremos la comprensión del problema. Seleccionaremos y ejecutaremos una estrategia para resolver la situación problemática. Explicaremos cómo resolvimos los problemas realizando afirmaciones. Y reflexionaremos sobre lo aprendido. ¿Estamos de acuerdo? ¡Sí! ¡Perfecto! Estoy segura que te va a gustar. ¡Será muy divertido! ¡No te lo pierdas! Bien, queridos niños y niñas. Vamos a iniciar la sesión con el siguiente diálogo. Organizando en familia nuestra cosecha. Presta mucha atención. Papá, papá, el domingo nos toca cosechar en el bioguerto. ¡Todos ayudaremos! Sí, hijita. ¿Te acuerdas que la semana pasada hemos acordado que tu mami y tu hermana se encarguen de cosechar? Tú y yo colocaremos los productos en cajas. ¡Papi! Todos respetaremos y cumpliremos con nuestras responsabilidades, sin generar conflictos. Sí, hijita. En una caja coloca ocho tomates y en la otra el doble. ¿Cuántos tomates habrá en la otra caja? No lo sé, papá, pero lo puedo averiguar con la ayuda de mis amigos y amigas de la sesión radial. Qué bueno, hijita. Luego me explicas, por favor. Queridos niños y niñas, Fátima quiere que la ayuden. Escuchemos atentamente el problema. Fátima coloca en una caja ocho tomates y en la otra el doble. ¿Cuántos tomates habrá en la otra caja? ¿Te gustaría ayudarla? ¡Gracias! Sabía que contaría contigo. Para que me puedas ayudar, es importante que registres en tu cuaderno la información que nos ayudará a resolver la situación problemática. Para ello debes tener a la mano los siguientes materiales. Tu cuaderno de matemática, un lápiz, un borrador y un tajador. Bien, ¿ya tienes dónde registrar la información? ¡Perfecto! ¡Empecemos! Fátima coloca en una caja... Fátima coloca en una caja... Ocho tomates. Ocho tomates. Y en la otra... Y en la otra... El doble. El doble. ¿Cuántos tomates... ¿Habrá en la otra caja? ¿Cuántos tomates habrá en la otra caja? Te repito. Fátima coloca en una caja... Fátima coloca en una caja... Ocho tomates. Y en la otra... Y en la otra... El doble. ¿Cuántos tomates habrá en la otra caja? Antes de empezar a resolver el problema... Responde las siguientes preguntas... ¿De qué trata el problema? ¿De qué trata el problema? ¿Cuántos tomates coloquen en una caja? ¿Cuántos tomates coloquen en una caja? ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué nos pide el problema? ¿Alguna vez has resuelto una situación parecida? ¿Alguna vez has resuelto una situación parecida? ¿Y qué has pensado hacer? ¿Y qué has pensado hacer? Coméntale a la persona que en estos momentos te acompaña. ¡Guau! ¡Ya tienes idea de cómo hacerlo! ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Empecemos! ¡Lo hacemos juntos! Recordemos. Fátima coloca en una caja... Ocho tomates. Y en la otra... El doble. ¿Cuántos tomates habrá en la otra caja? Te doy un tiempito... Para que lo resuelvas. Te doy un tiempito... Para que lo resuelvas. Ahora te cuento cómo lo hice. Dibujé una línea en medio de la hoja. Dibujé una línea en medio de la hoja. En un lado dibujé los ocho tomates. En un lado dibujé los ocho tomates. ¿Estamos dibujando en un lado los ocho tomates? Dibujemos. Y en el otro lado, ocho tomates. ¿Y por qué ocho tomates más? Para saber cuánto es el doble. Para saber cuánto es el doble. En un lado, ocho tomates. Y en el otro lado, ocho tomates. Y con eso, vamos a saber cuánto es el doble. Terminemos de dibujar. Entonces, ocho más ocho es igual a dieciséis. Entonces, el doble de ocho es dieciséis. Ocho más ocho es igual a dieciséis. Entonces, el doble de ocho es dieciséis. La respuesta sería... En la otra caja habrá dieciséis tomates. La respuesta sería... En la otra caja habrá dieciséis tomates. ¡Buen trabajo! Sigamos escuchando el diálogo entre Fátima y su papá. Papá, papá, ¿qué más tendremos que hacer? Tenemos doce zanahorias y hay que repartirlas en partes iguales en dos cajas. ¿Cuántas zanahorias habrá en cada caja? No lo sé, papá, pero lo puedo averiguar hoy con la ayuda de mis amigos y amigas de la sesión radial. ¡Qué bueno, hijita! Yo también participaré de la sesión radial. Queridos niños y niñas, Fátima quiere que la sigan ayudando. ¿Pueden ayudarla? ¡Gracias! Sabía que contaría contigo. Antes de empezar a resolver el problema, responde las siguientes preguntas. ¿De qué trata el problema? ¿De qué trata el problema? ¿Cuántas zanahorias hay? ¿Cuántas zanahorias hay? ¿Qué nos pide el problema? ¿Qué nos pide el problema? ¿Alguna vez has resuelto una situación parecida? ¿Alguna vez has resuelto alguna situación parecida? ¿Qué has pensado hacer? ¿Qué has pensado hacer? Comenta a la persona que en estos momentos te acompaña. ¡Guau! ¿Ya tienes idea de cómo hacerlo? ¡Fantástico! ¡Bien! ¡Empecemos! ¡Lo hacemos juntos! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! Recordemos. Y vamos a registrar en nuestro cuaderno. Fátima tiene doce zanahorias Y hay que repartirlas Fátima tiene doce zanahorias Y hay que repartirlas En partes iguales En partes iguales En dos cajas En dos cajas ¿Cuántas zanahorias ¿Cuántas zanahorias Habrá en cada caja? ¿Cuántas zanahorias Habrá en cada caja? Te doy un tiempito Para que lo resuelvas Te doy un tiempito Para que lo resuelvas Ahora te cuento Cómo lo hice Dibujé las doce zanahorias Dibujé las doce zanahorias Muy bien Estamos dibujando Las doce zanahorias No se preocupen Después lo pintan Ya tenemos las doce zanahorias Muy bien Ahora al costado De esas doce zanahorias Vamos a dibujar Dos cajitas Dos cajitas Empecemos a repartir Una a una En cada caja Empecemos a repartir Una a una En cada caja Y vamos tachando Las que hemos repartido Y vamos tachando Las que hemos repartido Repito Hemos dibujado Las doce zanahorias Al costado Las dos cajitas Y empezamos a repartir Una zanahoria En cada caja Empezamos repartiendo Uno en cada caja Dos en cada caja Tres Cuatro Cinco Seis Muy bien Ahora les pregunto ¿Cuántas zanahorias Hay en cada caja? ¿Cuántas zanahorias Hay en cada caja? Seis Entonces La mitad de doce Es seis ¿Por qué? Porque seis más seis Es igual a doce Entonces les pregunto La mitad de doce Es seis ¿Y por qué? Porque seis más seis Es igual a doce Entonces en cada caja Habrá seis zanahorias Entonces en cada caja Habrá seis zanahorias Ahora Fátima Ahora Fátima recuerda Que cuando estuvieron en el huerto Ella tenía seis tomates Ella tenía seis tomates Su papá el doble Y su hermana la mitad Su papá el doble Y su hermana la mitad ¿Cuántos tomates Tienen su papá y su hermana? Te doy un tiempito Para que lo resuelvas Te doy un tiempito Para que lo resuelvas Ahora te cuento Cómo lo hice Dibujé Una línea En medio de la hoja Dibujé Una línea En medio de la hoja En un lado Dibujé los seis tomates En un lado Dibujé los seis tomates Y en el otro lado Seis tomates Para saber ¿Cuánto es el doble? Para saber ¿Cuánto es el doble? A ver Dibujemos primero Los seis tomates Estamos dibujando Los seis tomates Y en el otro lado Seis tomates más Porque nos piden El doble Y en el otro lado Seis tomates más Porque nos piden El doble Entonces les pregunto ¿Cuántos tomates tenemos? Bien, Fátima Teníamos seis Pero como nos pedían el doble Le hemos agregado Seis más Entonces Seis más seis Es igual a doce Entonces el doble de seis Es doce Repito Seis más seis Es igual a doce Entonces el doble de seis Es doce El papá de Fátima Tiene doce tomates Recordemos Fátima tiene seis tomates Y su hermana la mitad ¿Cuántos tomates Tiene la hermana? Ahora vamos a dibujar Los seis tomates Dibujemos los seis tomates Como nos piden la mitad Vamos a encerrar La mitad Vamos a encerrar En un círculo La mitad Recuerden Para hallar la mitad Tenemos que repartir En partes iguales Muy bien Fátima me acaba de decir Que ya repartió En dos partes iguales ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta? ¡Tres! La mitad de seis Es tres La mitad de seis Es tres Porque tres más tres Es igual a seis ¿Qué hemos hecho? Repartir en dos partes iguales Seis Ya Entonces la mitad Es tres La mitad de seis Es tres No olvidemos Para hallar el doble De un número Debemos sumar ese número Por sí mismo dos veces Para hallar el doble De un número Debemos sumar ese número Por sí mismo Dos veces Para hallar La mitad de un número Debemos repartirlo En dos partes iguales Para hallar La mitad de un número Debemos repartirlo En dos partes iguales La mitad Y el doble de un número Se encuentran Directamente relacionados Queridos niños y niñas Hemos llegado al final De nuestro programa radial Aprendo en casa ¿Qué han aprendido? Como se han dado cuenta Hoy a partir de un diálogo Ayudamos a Fátima A expresar el doble Y la mitad de un número Organizando el bioguerto familiar ¿Cómo utilizarán lo aprendido? Podremos hallar La mitad y el doble De lo que producimos En nuestro huerto Los objetos que hay En la casa Y lo que producen Nuestros animales En la granja ¿Se han divertido? ¿Les ha gustado? ¡Claro que sí! ¡Muy bien! ¡Los felicito! No olviden Si todos estamos unidos Y organizados en el hogar Viviremos sin conflictos Niños y niñas Del primer grado de primaria Para continuar con tu aprendizaje Te invito a ayudar a tus padres En las labores de la casa Y a partir de esas acciones Plantea una situación problemática Y resuélvelo Como por ejemplo La familia de Hugo Tiene un bioguerto Y todos ayudan en su mantenimiento Respetando sus roles Hugo cosechó Cuatro manzanas Paco el doble Y Miguel la mitad De las manzanas ¿Qué Hugo? ¿Cuántas manzanas Tienen Paco y Miguel? Y para ustedes Queridos niños y niñas Del segundo grado de primaria Para continuar con tu aprendizaje Te invito A ayudar a tus padres En las labores de la casa Y a partir de esas acciones Plantea una situación problemática Y resuélvelo Como por ejemplo La familia de Irene Tiene un bioguerto Y todos ayudan En su mantenimiento Respetando sus roles Irene tiene Diez manzanas Paco el doble Y Miguel la mitad De las manzanas Que Irene ¿Cuántas manzanas Tienen Paco y Miguel? A los padres Y madres de familia Los invito A que sigan Participando Con sus niños En el desarrollo De las sesiones radiales Recuerden brindarles Mucho cariño Comprenderlos Escucharlos Y realizar actividades Juntas Felicitaciones Lo están haciendo Muy bien Estimados profesores Ustedes son actores claves Para el aprendizaje De los niños y niñas Sigue las sesiones radiales Así como lo vienen haciendo Muy bien Los felicito Y no olviden comunicarse Permanentemente Con sus estudiantes Para que sigan realizando Actividades de retroalimentación Sobre lo trabajado El día de hoy Y planifiquen Actividades de aprendizaje Complementarias A partir de las sesiones radiales De Aprendo en Casa Utilizando Las fichas de trabajo Propuestas Felicitaciones a todos Y todas Nos encontramos En la próxima sesión radial De Aprendo en Casa Nos vemos Chao Esto fue Aprendo en Casa Ministerio de Educación Gobierno del Perú El Perú primero E Aprendo en Casa Dos Gracias.